Este martes en la asamblea se votará el proyecto de uso legítimo de la fuerza. Cristian Hidalgo está precisamente en el Parlamento y nos va a contar en el siguiente informe sobre también está en discusión un proyecto de ley de porte de armas. Adelante con tu informe, Cristian, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, para mañana está convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para someter a votación el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. Esta mañana ya algunas bancadas legislativas han presentado sus posturas en Pachacútic. Dicen que tienen inconvenientes con entregar los votos para la aprobación de esa ley porque consideran que hay algo que no está claro, sobre todo en el punto que tiene que ver con la actuación de la policía en las protestas sociales. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, explicó que el tema está claro. Escuchemos. Este país sería el único en donde prohíbe la utilización de armas letales en manifestaciones pacíficas, pero se hace una excepcionalidad para cuando hay delitos comunes. Cuando hay delitos comunes, la policía puede actuar de manera focalizada sobre ese hecho en específico. Bien, y de paso señalar que en esa comisión también está pendiente el análisis del otro proyecto de ley que en cambio tiene que ver con el porte de armas. El presidente de la comisión, a título personal, ha señalado que no está de acuerdo con permitir que ese proyecto de ley sea aprobado. No considera que sea necesario entregar la facilidad para que la gente porte armas. Sin embargo, ha señalado que, como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tema tendrá que ser analizado para que se tome una decisión en la comisión. Es lo que podemos contarles. Desde la Asamblea Nacional, obviamente en la noche vamos a ampliar los detalles. Buenas tardes.